Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengan YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Merlio me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres suscribirte de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fanfili friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi video es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fácil y friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre lo muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fanfili friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre lo muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya No olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre lo muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fanfili-friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle a me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si videos lo que quieres suscribirte de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fanfili-friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle a me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y también se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre lo muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fácil y friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo contar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fácil y friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle a me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fácil y friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui familia y friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los foros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family, friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre lo muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre lo muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle a me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y también se me va a acabar Sabes tú, ahora, qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle a me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y también se me va a acabar Sabes tú, ahora, qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fácil y friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y también se me va a acabar Sabes tú, ahora, qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengan YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los foros me pueden ayudar Por favor suscríbase Pero qué puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengan YouTube Espero que me haga suave Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar, por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya, denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar, ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar, si mi idea es lo que quieres suscribirte de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más, la garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silencio Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han dejado Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Darle un me gusta No olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú, ahora, que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fanfili-friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los burros me pueden ayudar Por favor, suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle a me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los foros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle a me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los foros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los foros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre lo muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle a me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre lo muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los burros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Verle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres suscribirte de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los foros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Me dio me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú, ahora, que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fanfile y friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los foros me pueden ayudar Por favor, suscríbase ya Verle a un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si video es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú, ahora, que es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo como hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fácil y friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar Y en Discord los burros me pueden ayudar Por favor, suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú, ahora, qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui family friendly Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los forros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú, ahora, qué es lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fanfili-frenli Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los borros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Lo que puedo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Ya no puedo hacer videos, pues no sé cómo hablar bien Ya me harté, me cansé, ya no tengo cómo hacer Todas mis ideas se pierden, pues no tengo pa' comer Hacer videos siempre me hace feliz Y ver sus comentarios lo hace mejor Por eso siempre los muestro en canal Que tengo en YouTube Pero el copyright me silenció Y para colmo yo no puedo cobrar Nunca fui fanfili-frenli Pero los niños aún me siguen y me han de cagar Yo sé que YouTube nunca me va a pagar Por eso en Twitter mejor me deje dar En Discord los borros me pueden ayudar Por favor suscríbase ya Denle un me gusta, no olviden comentar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Ya no quiero hacer videos y no me van a ayudar Ya me harté, me cansé, ya no puedo trabajar Si mi idea es lo que quieres, suscríbete de veras Ya me harté, me cansé, ya no puedo cantar más La garganta ya me duele y la miel se me va a acabar Sabes tú ahora qué es lo que puedo hacer